Ah, sí, sí, que está grabando. Tú, me querías costar el pelo antes de grabar, pero no me ha gustado. Sí, yo no me quería ver. Fíjate. Me he puesto las cintas, esas de Fission. Es una cebra. El cebra, sí. Vale, va. ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy traemos más baloncesto real. Esta vez con Sergi Ram, como ya hicimos la última vez. ¿Cómo han cambiado las cosas? Joder, ya ves. Un par de semanas. Un par de semanitas y... La que me ha liado, ¿eh? No veas, ¿eh? No veas el compañero aquí. No veas. A ver, ¿qué traemos hoy? Tengo un poco de risita, ¿sabes? Sí. Vamos a hacer un reto con los ojos tapados. El reto consistirá en... Vamos a hacer una entrada normal con los ojos tapados. Después, la misma entrada, pero dando tres vueltas antes. Y lo mismo, pues, con otra. Entrada por la izquierda, un tiro libre y un triple. ¿Vale? Si yo ya no meto con los ojos abiertos. ¿Cómo los voy a meter con los ojos cerrados? Me gusta ayudar. Bueno, va. Pues, a ver quién ha apuntado más. Y el ganador de estos. Premio. ¿Flexiones? ¿Apostamos flexiones? Vale. Pues estoy muy mejorador. Yo también. Vale, vale. Flexiones. Venga, izquierda. ¿Quién pierda? ¿Quién pierda? 5. 5. Vamos a darle. Vale, va a empezar Sergi. Una entrada por la derecha normal. Una de vueltas, tres vueltas. Usa las dos. Después le dejo mirando para la canasta. Y que le dejo, vale. ¿Sin peso o no? No, nada, tío. Si es que tengo hasta los ojos cerrados. Si me piques para allá. ¿Para allá? ¿Seguro? No, nada, tío. ¡Vamos por nada, tío! ¿Dónde vayas que has estado aquí? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Entonces antes me has puesto mirando para allá Vale, tengo aquí la vuelta Ahora lo mismo, pero ahora no voy ¿Vale? 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 ¿Vamos a hablar delante ahí? Sí ¡Qué cabrón! ¡Te juro que no! ¡Te juro que me estás trolleando! ¡Te lo prometo por mi madre! ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale? ¿Y ahora lo está bien? ¡Sí! ¡Ah! ¡Más perfecto! ¡Oh! ¡Oh! ¡No te has bajado de puente! ¡Muy buenísimo! ¡Muy buenísimo! ¡Muy buenísimo! ¿Ah, sí? ¡Esta era la bandida! ¡La primera es la bandida! ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Había un montón, tío! ¿Me ves? ¿Estás viendo? ¡No me ves! ¡No! ¡Hala! ¡Seguí! 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 ¡No! 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 No, no. No, no. No, no... Pele re 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 resta un punto. Ahora en sí me vamos a hacer. ¿Vale? Entonces así, ahora tienes justo frente a la verdad, el pecho. Así, sí, justo así. ¿Vale? No voy a por ahora. ¡Eeeh! ¡Uf! ¡Uf! ¡No, tío! Puentecitas la hora, eh ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Ah, no! ¡Bien! Si tiras para allá, nos brinda más para la derecha ¡Ahí! ¡Ahí, compañero! ¡Uff! ¡Uff! ¡No! Después del drama, hemos decidido pasar directamente al tiro libre Yo creo que es más fácil que al lado Hombre, ya estamos más acostumbrados Vale, vamos con el tiro libre Estamos con el tiro libre, yo ¡Ya estoy! ¡Para! Bueno, espera ¡Cállate! ¡No! 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 ¡Uff! ¡Te juro! ¡Eh! ¡Ha sido bueno esto! ¡Para haberme hecho mirar para el otro lado! ¡Eh! ¡No! ¡Corre! Por la risa me traje Hay que reconocer que está libre No, 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 no No está por aquí ¡Para! 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 ¡Que aruta! ¡P filmmakers! ¡Yo os doy! ¡Para haberme hecho enterroso el otro lado! ¡Bro! ¡Bienvenullo! ¡Venga! Estoy ahí ¡Dámonos! 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 vale tú no hagas nada mira mira yo creo que es más fácil que la alfa me estiró 3 4 3 4 Me siento como un sábado a las 4 de la noche Pesito para atrás Ahí Pira la cámara Un triple Un triple No, no, no Se tira, ¿no? Se tira ¿Eh? Anda recto No, no, cuidado la cámara ¡Ah! ¡Tío! ¡Ojo! ¡Eh! ¡No me lo pierdas! ¡Apar grave! ¡Era padre, audita! Yoranda ¡Vamos con la nadad! Sergi dice que vamos a meter de 45 grados y que vamos a tirar de 45 grados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chavales, hemos perdido, así que tenemos que hacer una flexión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!